¿Qué pasa con los milicianos? Esta es la escuela para dar la educación a nuestros hijos y te honro como representante que son de mis hijos. Yo no te voy a aceptar que un milicianos y un bachiller le doy educación a mis hijos. ¿Por qué Maduro? Porque no tienen la preparación pedagógica que nosotros estudiamos durante muchos años en una universidad. ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Continuamos con ustedes! ¡Continuamos! 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 ¡Continuamos!